Ladies and gentlemen Who are you? I am Video Editor Introducing Terminó radicándose en Estados Unidos Primero con una experiencia en Miami Y después directamente en Los Ángeles Donde no solo se desarrolló profesionalmente Sino que además montó su propio estudio Barra productora, ¿no? Como diría en la canción Has recorrido un largo camino, muchacho ¿No? Acá te va, acá les va algo que creo que para mí es lo más jugoso que les puedo decir Tener que venderse es la llave para abrir la puerta que quieren Mi nombre es Javier CREATE, EDIT, AND MAKE SOUND FOR ANYTHING THIS GUY, OR THIS GUY, MAY NEED Lo que yo tuve que aprender Fue que tenés que estar vendiéndote y haciendo un poco más de lo que Bueno, un poco más, no, haciendo más de lo que te piden Está bueno si te piden 10 hacer 20 Hasta ahora siempre me ha funcionado eso O sea que la diferencia tiene que caer para mí en el que le pone más de lo que te piden Y de última, ¿qué te van a decir? Sacalo Bueno, lo saco, lo apago, mirá MUTE Ahora si va en serio Toma 2 Operador de radio es lo más Lo bueno del operador es que tiene la velocidad Y no le tiene miedo a los botones Y te mete botones en tiempo real Y por ahí el chico que edita nada más Editar, editamos todo O sea, te corto donde quieras Encontré, creo, algo que me gusta que es armar demos mostrando lo que estaba antes y lo que estaba después Ponele que va a venir un corte especial y vos ahí podés poner ese efecto antes que te da como esa barrida inicial antes del corte Si te pones a pensar, es el ADN de armar un separador de radio Entonces los programas ahora son mucho más abiertos a lo que eran antes Podés editar video y audio con mucho más sinergia entre los dos que lo que era antes Y eso es porque el mercado se los ha pedido El operador de radio de Argentina Ful